Música 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 Hola queridos papis somos Cotellora y esto es Probando productos Probando productos de Gustavox Parte 2 Septiembre 2019 Bien, bien Bueno, nos continuamos Porque nos queda un trozo Tenemos el distinto De la casera Que es la casera Nuevo distinto la casera, laburado con vino Verdejo, zumo de limón Y refrescante sabor de la casera De toda la vida Vale A 0.89 Vale La franciscaner Que es a 1.39 y dice Franciscaner la tradicional Weiser Beer Bárbara se ha convertido en una de las Marcas de cerveza de trigo Líderes a nivel mundial Elaborado desde el 1363 Junto a un monasterio franciscano Es una cerveza Ligera Marcada por su ausencia de margor Especialmente refrescante Especiada Y que saciará tu sed Con 5% De volumen de alcohol Uh, bueno Después tenemos La mayonesa y barra Con salsa de soja A 1.79 Que dice Con sabor suave Que recuerda La exótica salsa Cada vez más Se abre paso Entre nuestras cocinas Esta novelosa Condivinación Es perfecta Para acompañar Platos tradicionales Y por supuesto Recetas asiáticas Sin conservantes Ni sin gluten Y derivados Lácteos Vale Que tenemos más Los dips De bimbo Que son Bimbo dip semillas Es el snack Tostado perfecto A 1.69 Ideal para comidas informales Con amigos y familias Para dipear Gracias a su forma A su forma curly Que es Así Ondulada Ondulada Si O puedes comerse solo Gracias a su crujencia Y exquisito sabor Semillas de sésamo Y amapola Pipas de girasol Sal marina Y aceite de oliva virgen extra Ingredientes de alta calidad Que proporcionan Una experiencia única Y sabrosa Además No contiene colorantes Ni aditivos Y tenemos El pan bimbo A 2.29 Y no hay nada más natural Que ser 100% natural Con el nuevo bimbo natural 100% Sin corteza Disfruta de lo mejor Del pan sin corteza Pero sin conservantes Ni aditivos Perfecto para tus mixtos De siempre O un sándwich delicioso Vale A mi se me había ocurrido Un nuevo titulo Especial sándwiches de Tony ¿Qué te parece? Ah bueno Es que vamos a gastar La receta Que nos dice Si O Tim o Tony De los sándwiches Así que Bueno El titulo será un poco especial Vamos a probar Primero Las otras cosas Y dejamos Lo del sándwich Para el final Pues vale Vale Venga Pues vamos a por un vasito De vino Oh Sabes porque es distinto 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 Porque es tinto No es tinto Es distinto Eh 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 Que malo Que malo Pero igual lo han hecho con esa gracia Eh Tienes ahí los Vale ¿Qué queréis? ¿Con esto? ¿O con la gallina? Va Vamos a ver La gallina La gallina turineta La gallina Yo creo que es un poco débil De Bilbao De Bilbao Venga va La casera primero Si Es al revés No ¿No? No ¿Cómo es? Las cosas estas Aquí Y tú Bueno Intentas hacer palanca Así Oh Oh Que grande eres Lore Que grande Que auténtica Tiene que estar buena Porque si tienes humo de limón Prueba Prueba Yo he olido Oh 89 centimos Por 275 mililitros No está mal ¿No? ¿Sabes que está buena? Está buena ¿No? Está buena Está buena Está buena Está buena Pero bueno de verdad No es coña Lo que pasa es que tiene El alcohol Claro Pero Está bueno Está rico Sí Está buena Para ser de alcohol Es una cosa Está bueno Bueno y el colorito Ya lo habéis visto Se ve desde la botella Ya directamente Sí Lo que ahora Vamos a enseñar El color de la Francisca Ah mira Mira como le pega Ahí al binete Esta no es el fino Eso sí que está bueno Sí Venga Pásame una de estas Y yo voy a abrir Bueno mira Ahora voy a usar esto ¿Vale? Es lo mismo Donde está ahí Te apoyas Que de hecho Si te lo tenía más Bueno hay gente Que también lo hace así Pero bueno Yo lo hago a veces Le doy ¿Cómo es mejor así? ¿Cómo es escancia? No sé Así es para sacar La mayor espuma posible Sí Y ahora voy sacando espuma Esto no te ponían No sé qué de arroz Que nos hicieron una vez En un bar Sí Unos granitos de arroz Y lo hacía así No sé cómo Con estilazo Yo no tengo ese estilazo Dice que nos amarga Yo no la he probado No ¿Tú la has probado alguna vez? La franciscana Igual sí No lo sé La he probado Bueno ya veis el coloraco El coloraco Ah mira Podría decir cosas Que sí que lo dice Al distinto tiene Noventa No Veintidós kilocalorías De grasas cero Y de azúcares Tiene uno coma cinco Ya decía yo Está dulce Y la franciscana ¿Está buena? ¿Me lo pone? No No lo pone Solo pone que es un cinco por ciento De alcohol Tienes razón No está tan amarga No está tan amarga Está buena Está buena Está Y si encima tiene El cinco por ciento De voltaje No está tan amarga Está buena A ti la cerveza Nunca te ha gustado No No es así No es así Así es Así es Teddy Bueno vamos a ver los dips Vale Y crees que Vale la pena Dipearlos con mayonesa Luego vamos a probarlo Bueno voy a poner aquí La mayonesa Ahí Mayonesa al toque De salsa de soja Como necesitamos Mayonesa para después Claro Pues lo pongo un poco Ahí Mira Ahí decía El entorno tubular Que decía Dice Curly Curly Vamos a probarlo solo O acompañador O acompañador Mmm Pues está bueno Tiene como pipitas No No Pipas Pipas Todo el fin Hombre La mayonesa No es que sea La más guay No se ve por el Ahora que Es verdad Tiene un toque Tiene un toque de soja Pero está buena No la mayonesa Esta Sí está buena Está para dipear Y todo A tope Hombre no No es muy sano Dipear con la mayonesa Porque tiene mucha grasa Tiene como 66 gramos de grasa Pero esto está bueno Solo también Igual Teníamos que haber cogido Alguna crema De A un Filadelfia De Sos O O un Como se llama Presidente Estos Mercadona Muy bueno También Bueno Contigo Que es donde estoy yo Lore También Vale Está bueno Está bueno Vamos a ver Podrías decir tú La receta Vale Como lo vamos a hacer Y presentar esto Y los precios Vale A ver No tengo aquí el móvil Para verlo Pero recuerdo Más o menos Como era La receta de Toni A ver Era Poner mayonesa Si después me equivoco Me va a hacer un juro Pero Bueno Poner más mayonesa Vale Poner atún Vale Y Bueno El atún Lo hemos pillado De oferta En el día 3 euros 6 latas Vale Y después Vamos a Poner Lechuga y cever Vale A 078 De Hacendado Del Mercadona Vale Lo haremos a trocitos pequeñitos Me imagino Lo mezclaremos todos juntos Y después Lo vamos a poner Con el bimbo Exacto Y después Lo vamos a juntar En el bimbo Que él decía Bimbo Capa de cosa de esas Bimbo Otra capa Y otra pan Si Me gusta Un doble garaje Y después cortarlo En triángulo Oh vale Es verdad Es verdad Os digo que esto Detiene Por 100 gramos 495 kilocalorías 23 gramos de grasas Y azúcares 15 Yo voy preparando Y a mi me ha gustado esto La verdad Está bien Está incluso solito Solo solito Solero Si Ponemos dos De atún Vale Vale Dos de atún Venga Venga va Tengo un sandwich Especial Vale ¿Ya tienes uno? Vale Dame esto ¿Qué quieres? ¿Cuchara o un teredor? No Un teredor Mejor Vale Traigo un poco de todo Porque nunca se salve ¿Sabes? Buah Creo que me ha caído un trozo Uy Adiós Esperemos que mezclado Este bueno Con la mayonesa Eso no está mal Que tiene el toque ese De soja Bueno la receta Bueno decir que había Salió una noticia Que el atún del día Tenía algún tipo de problemas El que compramos nosotros No porque tiene sal natural Y creo que recordar Que era con el aceite de girasol O algo así Ay me lo podrías haber dicho No te lo dije nada Porque yo sé que compramos El de atún natural Ya no sé Entonces no había nada Que decir No había nada Que decir Pero bueno Como saltó la noticia Pues ¡Saltó la noticia! Cállame la leche Es que no estamos Alvos en ningún lado Vale Voy a intentar Mezclarlo Ah espera Eso vale Vale Creo que le tendré Que poner más mayonesa ¿No? Sí Seguro Sobre todo Quiero que intente Cortártelo Más Vas a hacer Esas tijeras ¿Qué? Sí Te voy cortando Un poco aquí A ver si Teddy Me deja Si Teddy Me deja Que está aquí Le gusta chupacámara Ja ja Vale Bueno Yo creo que con esto De mayonesa Yo creo que ya va bien Voy a cortarlo así En plan trocitos pequeños Si la vas poniendo aquí Mejor ¿no? ¿O qué? Ah lo que quieres Yo era para Para que tú podías Trabajar a gusto No es que yo ya está Esto Pues vale Bueno voy a sacar Dos lonchitas Claro que es un plato grande Bueno decir también que O denunciar un poco ¿Denunciar? ¿A qué vamos a denunciar? Bueno no Avisar un poco A los de la de Gustavox Denuncia Denuncia Que por favor No pongan productos Con la caducidad Muy cerca Porque claro Cuando tiras a buscar A lo mejor Está caducado Solo a lo mejor Solo a lo mejor No que nos ha pasado De cosas Así que Es muy cortita La caducidad Claro Este yo creo que Ya lo había probado Este no es nuevo Este pan De hecho Yo lo cogía Porque no tiene Ni leche Ni lactosa Y no tiene aditivos Creo que te he dado Demasiado ya ¿No? Sí Pon ahí Lo pongo directo A lo mejor Por quedarse tan pequeñito Ah no Que habíamos dicho Tres panes Tres panes Tres panes Ahí es Te lo voy mezclando Esto un poco Sí venga va Voy mezclando Cositas Vale Pan tiene Por cada 100 gramos 235 kilocalorías 2,2 gramos De grasas Y de azúcares Tiene 4,4 Teníamos que haber puesto más ¿De qué? ¿De mayonesa? No sé Para que sea un tablet Bueno sí Creo que voy a poner un poco más Tendría que haber sido Todo más pequeño ¿No? Un poco más pequeño ¿Qué? Más mayonesa Y todo más pequeño No sé Bueno Solo voy a poner un poco más Pero bueno La idea La idea Parece que está gustosa Sabremos Sí Pero esto todo No lo vas a poner No No va a caber todo Bueno no Que son dos pisos Son dos pisos La doble galaje Bueno Más o menos Nos le hacemos una idea Sí Huele bien ¿No? Huele auténtico Huele auténtico Es receta especial Receta especial Bueno Tengo aquí cucharas Cuchillos ¿Qué necesitas? Bueno es que nos va a sobrar seguramente ¿Qué necesitas? Oye pues queda estupendo Ahora os enseñaré como va quedando ¿No? Es que no salgo ¿No? Sí sale un poco Pero sale muy a la esquina Mira como va quedando Doble piso Tenemos un cuchillo ¿No? Sí claro Lo que no sé si corta mucho pero aquí tenemos cuchillo Un triángulo para ti y otro para mi ¿Eh? Pues Tiene toda la pinta ¿Eh? ¡Mmm! Me gusta chupar cámaras Se tapa la zampiscar ¿Eh? Bueno yo creo que ya tenemos Listo Mira puso la receta en el vídeo En el último que hicimos de De sándwiches Los de sándwiches del family cash De family cash Correcto A ver ¿Qué necesitas? ¿El cuchillo? Sí el cuchillo Uff Iba a poner el dedo pero mejor no Bueno El triángulo queda así Uff Enseño como queda el triángulo El triángulo Ostras Hombre Más llenitos y más de todo que los del family cash Hombre pero porque tiene dos pisos ¡Vaya tope! A tope Chin 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 Oye ya me quedo temprato por lo que me caiga La mayonesia se deja de dar un punto ¿Eh? Sí Es bueno Está muy bueno Yo creo que no me gusta la lechuga Pero está rico Pero está rico Oye está de puta madre ¿Eh? Está muy bueno Muy bueno Está buenísimo O sea una buena opción Está bien ¿Eh? Y no muy fácil No muy difícil de preparar Exacto Muy buena receta Tony Muy buena Muy buena Muy rico No sé si lo hacías igual o no Pero Hombre él no era algo más de estilo que yo Pero Oye Vale ¿Con qué nos quedamos? Porque el pan también está muy bueno Oye sabes que A ver Mira Mira lo que menos me gusta son las bebidas Pero también están muy buenas ¿Sabes? Así que nos gusta todo A ver yo pondría en el último lugar para mí la franciscaner Pero porque no nos gusta la cerveza pero está muy buena De lo mejor que he probado Después claro El distinto El distinto también muy bueno Es que está todo bueno Porque esto es todo Está todo bueno Esto está bueno La mayonesa está muy Es un toque bueno Está buena Sí Y el pan este también está rico No sé Esta caja estaba bien Lo de este vídeo todo top Todo top Sí Todo top Nos despedimos ¿No? Nos despedimos Ya lo tenemos todos Y vamos a cenar este maravilloso sandwich Exacto Nos haremos otro igual Así que Bueno probadores Si os ha gustado el vídeo Para darle un un gusto Si no os esquet概